La gente que se reinventa y echa para adelante en esta pandemia, nosotros le damos este espacio aquí, mire, mire qué galletas más ricas y espectaculares. End and End, Cookies and Hope. Luego de perder su academia de baile en el área sur debido a los terremotos, Natalie Concepción comenzó su pequeño negocio de galletas, junto con el apoyo de su esposo, quien es enfermero. Necesitaban un ingreso extra, así que decidieron confeccionar variedad de galletas, brownies, mantecaditos, entre otros dulces. Síguelos en Facebook como NIN Cookies and Hope. Así, mira, bien facilito. U ordena al teléfono. ¡Qué rayos, qué rayos! Mira, yo voy a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana. ¡Guérdame! ¡Guérdame una! ¡Hasta, Betty, muchacha!